Más de 72 horas, Marotes, ya lamentablemente pasaron. De la búsqueda intensa que se está realizando en Pinamar, en varios puntos de la costa, Costa Esmeralda. Ahorita están buscando en Uruguay, ¿eh? Bueno, a eso iba, Chiche. Gabriel Reimann y Ramón Román. Voy a remontarme al día de ayer, porque ayer se temió lo peor. Se encontraron restos de un gomón, un gorro y portacarnada. Citaron a la familia de urgencia por la tarde, para ver si los reconocían como elementos de los pescadores. La familia dijo que no, que no los reconoció. Por lo tanto, continúan con la búsqueda. La nueva hipótesis es lo que dice Chiche, que podrían estar varados al sur de Punta del Este. Esto es lo que acerca a uno de los hijos de los pesqueros. Varados. Varados al sur de Punta del Este, porque dice que hubo pescadores conocidos de la familia que habrían aportado ese dato. Que alguien le contó, que alguien le dijo, que le dijo, que le dijo que estaban en el sur de Punta del Este varados. Esa es la hipótesis en principio. Pero bueno, obviamente, también está la otra hipótesis que maneja Prefectura, que maneja la policía y que es lo que tiene que ver con las costas de Santa Teresita o Mar del Tuyú, por esos lugares. Esa es otra hipótesis también. O sea, ¿descartaron ya lo que era Costa Esmeralda, lo que está pegado a Pinamar? En principio, las dos hipótesis que se maneja son esas. Vamos a ver cómo continúa el día. A ver, está Cristian Neche, en directo desde Pinamar. Cristian. ¿Cómo está, Chiche? A todo el equipo. Estamos aquí justamente en la puerta de lo que es Prefectura Naval. En estos momentos se encuentra la familia, está la policía, todo lo que es la cúpula policial, departamental, comisaría de Valeria del Mar. Todo un operativo que, como marcábamos de principio, la familia no condice con la búsqueda que realiza Prefectura. La familia junta dinero con un CBU para alquilar avionetas y sobrevolar unos puntos que ellos fueron marcando con pescadores experimentados. Dado la velocidad del viento de ese día y las rotaciones del mismo viento, ellos tienen otro lugar para buscar, que es por la altura de San Bernardo, Aguas Verdes, todo lo que es Partido de la Costa. Ahora, Cristian, me llama un poco la atención esta hipótesis que surge desde Uruguay, donde estarían varados en el sur de Punta del Este. ¿Qué es lo que se sabe de esta versión? Vos que estás con la familia ahí. Sí, no, es una versión... Es raro. Sí, sí, es raro. Es raro, ¿saben por qué? ¿Por qué es esa versión? No sé si recuerdan que ya hace varios meses una mujer en un kaiser se perdió en Punta Raza. Bueno, los restos de ropa de esa mujer los habrían encontrado en las orillas de Punta del Este. Por eso, abarajan esa posibilidad, porque los vientos rotaron de tierra y podrían haber llegado hasta las costas uruguayas. Ahora, la familia, esa opción la tiene, pero lo que está abarajando en estos momentos es lo que es la zona del Partido de la Costa. Es más, hay un avión recién y un helicóptero que salieron tripulado por un vecino de aquí de Pinamar, de un piloto de TC llamado Luciano Ventrichelli, que se puso a disposición y salió con un helicóptero desde Hubsan y en estos momentos está sobrevolando sentido al Partido de la Costa. Está todo el borde, de manera gratis, hay que decirlo. Sí, espontánea, gratuita, gente que ayuda también con drones. Y también lo que hay que decir, la familia de Gabriel Rayman, que es oriundo de Misiones, llegó hoy por la mañana y realmente está muy mal. La familia está muy golpeada, las horas van pasando, no se sabe absolutamente nada. Para agregar también la familia, ¿no? Rayman hace poco tuvo la pérdida de un familiar. Realmente una situación muy dramática, una mujer que se descompensó hace un rato y que realmente la información hasta el momento no es prácticamente nula, ¿no? El día de ayer, como bien marcaba Marote, se encontró en el balneario Marbella, que es del muelle, del muelle, serán 500 metros en el lado del norte y encontraron el asiento de un kayak, lo cual se descartó automáticamente porque el kayak utilizado por Ramón y Gabriel no tenía asiento, era un kayak, para tres, lo cual iban dos. Se descartó automáticamente ese dato. Después encontraron también una gorra con el símbolo de la AFA, encontraron un tupper y también encontraron un bolso. Pero nada que ver con lo que están buscando. No, por lo menos lo descartaron los hijos. Claro, los familiares dijeron que no es de ellos, pero bueno, no se descarta del todo porque quizás esos artículos lo hayan tenido y los familiares no los conocían, ¿no? Ahora, Cristian, la familia se sigue encontrando en este lugar donde está Prefectura. ¿Cuál es el procedimiento al margen de las búsquedas que se están generando de manera espontánea y particular? Digo, hablando pura y exclusivamente de parte de Prefectura. Sí, sí, la familia está en este lugar. La familia no quiere moverse de aquí de Prefectura Naval por miedo, básicamente, a que la búsquedas ese, ¿no? Si bien hay un punto en lo que es Punta Medanos, que hay una base operativa que está trabajando, la familia hizo base desde el primer momento aquí en Prefectura Naval de Pinamar, en lo que es la bajada náutica de Pinamar, donde también han salido aquí motos de agua, como estamos observando, esta que tiene Prefectura ahí, hace un rato también ingresó al agua. La policía también de la provincia, y ahí observamos a la cúpula, al comisario de Valeria, de Cariló y Departamental. ¿En qué momento va a cesar esa búsqueda? ¿Cuánto tiempo lo van a hacer? La publicidad tiene más de 70 horas. Sí, sí, por eso la familia hace mucho hincapié en juntar dinero para seguir realizando la búsqueda de manera privada, ¿no? Mirá, ahí vamos a poner un poco de zoom, ahí vamos a observar. Cristian, a ver. Justamente ahí sentada es la mamá de Gabriel Reimann, una mujer que lamentablemente hace poco tuvo pérdida de un familiar y que está realmente en un estado de shock muy grande. Es la mamá de Gabriel. Exactamente. 36 años, Gabriel. Gabriel 37. Ahí están los hijos. 37, 38, 37. Ahí está Lucas, Román. Cristian, acá... Ahí está Lucas. Lo que me dice, bueno, hablamos de las hipótesis, de la pesimista a la optimista. La optimista es la que contábamos recién con vos, con la hipótesis de Punta del Este Uruguay. Pero es imposible. Sí, la pesimista, y voy a esto también, y lo tengo que decir, es que habla de Santa Teresita o San Bernardo como lugares donde podrían estar. Los cuerpos. Sí, sí, por eso. Sí, sí, sí. La familia está barajando esa opción. Esa es justamente la ubicación donde se dirigió este avión, de este helicóptero, con el avión del vecino que está apoyando. Justamente fue para esa dirección, para ese punto geográfico, porque, como decía antes, las cuentas que hicieron los pescadores, dado a la rotación del viento, que hubo un viento que rotó de tierra a las 8 de la mañana, y que después a la 1 de la tarde volvió a rotar del sur a gran velocidad, superando los 50 kilómetros por hora, a la familia y a los pescadores, digamos, le da esa ubicación para el lado del Partido de la Costa. Ah, debe ser terrible, ¿no?, para los familiares saber que está con el tiempo de descuento, que Prefectura puede, en el caso ese, yo, Chiche, no sabía, en un momento abandonan la búsqueda. ¿Y qué te parece? ¿La dan por perdida? Sí. Sí, sí, realmente es terrible. Es terrible, digamos, a la familia, realmente, nada, son horas decisivas, ellos lo saben, son horas muy importantes para poder encontrar. Un momento para realizar. La esperanza, la esperanza, por supuesto, que para la familia está más que latente, la esperanza de que tengan todavía el kayak, de que tengan los chalecos a las vidas puestos, pero un detalle, ¿no?, que me daba un pescador el día de ayer, que es un detalle más importante, que ellos tengan un chaleco. Para, como que estén perdidos. O sea, la familia tiene la hipótesis de que ellos puedan estar en alguna parte del mar perdidos. Y tiene esa esperanza. No, está bien, pero... Y tiene la esperanza. El mar no puede estar perdidos. Pero un detalle técnico, chicos. Llegaron a una cota y no tienen comunicación, no pueden estar perdidos. Tampoco. Ya lo tienen que haber visto. El mar no puede estar. Un detalle técnico que es importante, que nos marcaban allá unos pescadores que fueron testigos, ¿no?, de la situación, es que, bueno, ahí la mamá, ¿no?, está, el dolor es terrible, ¿no? Ya, realmente el dolor ya es terrible, ya podemos observar a la mamá de Gabriel. Sí. No sabemos, todavía no hay ninguna noticia, no hay ninguna información, pero, bueno, a medida que van pasando las horas, la desesperación va llegando. Un detalle técnico como marcaba antes un pescador, uno de los testigos que los vio ingresar, que estaban con chalecos, pero los chalecos que tenían puestos no son chalecos de gran flotabilidad, son chalecos que pueden durar hasta 12 horas flotando después. No son chalecos, digamos, de alta flotabilidad, no son chalecos de los grandes. No te aguantan las tiendas, no te aguantan las noches. No, no es el tema de chaleco nada más. El cuerpo no te aguantan. Son chalecos para un rescate temprano, ¿no? Para un rescate temprano, para un rescate rápido. No son chalecos que pueden soportar gran cantidad de horas dentro del mar, ¿no? Eso es un detalle técnico que nos daban ayer testigos, ¿no? Que visualizaron cómo ingresaron al mar con un motor, confirmamos que estaban con un motor en el kayak y también confirmamos que uno de los testigos de los pescadores que también maneja la banana de la Baja Náutica Valeria ingresó 12 kilómetros, 12 kilómetros, mar adentro, en sentido, hacia donde estaba el kayak, y ya no los pudo ver, chicos. Él ingresó a las 9 y media de la mañana y no los vio. Apenas salió, dio aviso a Prefectura y Prefectura les dijo que hasta que la familia no haga la denuncia, no podían realizar el operativo por protocolo, por protocolo. Cristian, volvemos en cualquier momento. Dale, dale. Gracias, tenés. No, por favor.